Música Colección Trabajos de la Memoria Educar en la Memoria Entre la lectura, la narrativa literaria y la historia reciente En esta obra se acoge el principio ético de educar en la memoria Para abrir camino a pedagogías posibles centradas en la lectura Que den lugar a la alteridad a interpretar y reinterpretar nuestra historia reciente Mediante el acogimiento del discurso y la experiencia de los otros Pedagogía de la Memoria para un país amnésico Se presenta la propuesta de una pedagogía de la memoria como experiencia ética de formación Que nos exige trabajar con las siguientes preguntas Las cuales pueden aterrorizarle en múltiples espacios de socialización En tanto atienden al reclamo ético Nunca más, basta ya Música 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 Música